Para aquellos que no lo saben, Arán era hijo de Teré, y evidentemente, hermano de Abram. El texto bíblico simplemente informa que Arán murió prematuramente, y esto ocurrió en la ciudad de Ur, antes de que la familia de Abram migrara a la ciudad de Arán y estableciera su residencia allí hasta que Abram partiera hacia Canaán, según la orden del Señor. En este punto, es importante entender que el nombre del hermano de Abram, Harán, no debe confundirse con el nombre de la ciudad mesopotámica de Arán, también mencionada en el libro de Génesis, que fue el lugar donde la familia de Teré vivió después de salir de la ciudad de Ur, que posteriormente se conoció como Ur de los Caldeos. A pesar de que la Biblia no brinda detalles sobre la muerte de Arán, muchas personas sienten curiosidad por saber qué le sucedió. Incluso hay algunas leyendas que intentan aclarar esta cuestión. En cuanto a Arán, lo que la Biblia dice es que antes de morir, fue el padre de Lot, Milca e Isca. De estos hijos, Lot es obviamente el más importante dentro de la narrativa bíblica. El texto bíblico también informa que Milca se convirtió en la esposa de Nahor, el otro hermano de Harán y Abram. En cuanto a Isca, no se sabe nada. Algunos intérpretes judíos sugieren que Isca era un nombre alternativo para Sarai, convirtiéndola así en la sobrina de Abram y en la hija adoptiva de Teré después de la muerte de Arán. Sin embargo, esta interpretación no es muy aceptada, y entre los estudiosos cristianos, la posición predominante es que la lectura natural del texto bíblico indica que Sarai era realmente la media hermana de Abram, como leemos en Génesis capítulo 20, versículo 12. Como mencioné anteriormente, existen algunas leyendas que intentan señalar esta supuesta muerte de Arán. Una de ellas dice que el hermano de Abram habría muerto al ser condenado a muerte, junto con Abram, por el rey Nimrod. Todo habría sucedido después de que Abram supuestamente rompiera los ídolos de su padre, lo que generó una gran ira en Teré. Entonces, Teré mismo denunció el comportamiento de su hijo al rey Nimrod. El problema era que en ese momento, Nimrod creía que Abram ya había sido asesinado cuando era un recién nacido, según su orden. Para resumir, según esta historia que no es bíblica, quiero dejar claro. Cuando Abram nació, algunos sabios básicamente advirtieron a Nimrod que Abram podría ser una amenaza para su reino, y Nimrod ordenó que fuera asesinado. Pero en lugar de entregar a su recién nacido a Nimrod, Teré ocultó a Abram y lo entregó al rey como si fuera el hijo de uno de sus siervos. Entonces, el hijo del siervo fue asesinado por Nimrod, mientras que Abram, supuestamente, fue criado dentro de una cueva. Volviendo al momento de la muerte de Arán, esta historia dice que, al sorprenderse de que Abram hubiera sobrevivido, Nimrod presionó a Teré, y Teré a su vez culpó a Arán por haber perdonado la vida de Abram. La conclusión de la trama fue la condena a muerte de Abram y Arán. Nimrod ordenó que ambos fueran quemados en una hoguera. Pero Abram fue milagrosamente salvado, mientras que Arán, que no estaba totalmente comprometido con el Señor, terminó muriendo quemado. Nuevamente, es importante entender que esta no es una historia bíblica, es solo una leyenda. Aunque es un relato con muchos detalles, no es más que una historia reproducida por un autor de la era medieval, que produjo un libro pseudoepigráfico que intentó hacerse pasar por el libro de Hacer mencionado en la Biblia. Entonces, esta historia es fantasiosa y no tiene ninguna credibilidad. Otra historia relacionada con la muerte de Arán fue registrada en la versión etíope del apócrifo Libro de los Jubileos. Esta historia dice que, al menos de manera indirecta, Abram contribuyó a la muerte de Arán. ¿Pero cómo es posible que Abram fuera responsable de la muerte de su propio hermano? Según esta historia, nuevamente el telón de fondo era la idolatría de Teré. El texto dice que, una noche, Abram prendió fuego a la casa de los ídolos de Teré sin que nadie lo supiera. Entonces, las personas de la casa de Teré se levantaron durante la noche en un intento de salvar a sus dioses, de ser quemados. Fue en el intento de salvar esos ídolos que Arán habría sido quemado hasta la muerte en la ciudad de Ur de los Caldeos, donde nació y también fue sepultado. Entonces, estas dos historias tienen en común el hecho de que Arán fue quemado hasta la muerte. Nuevamente destaco que estas historias no son bíblicas, especialmente con respecto a esta última historia registrada en el Libro de los Jubileos. Aunque este libro es una obra muy antigua y tiene cierta consideración dentro de la tradición judía y también en algunos círculos cristianos, no se puede tener certeza de la veracidad de esta historia. No podemos afirmar nada con certeza en este sentido, ya que sólo las Escrituras son absolutamente verdaderas, infalibles y confiables, y no explican cómo ocurrió la muerte de Arán. La Biblia no relata ningún detalle sobre la muerte de Arán. Moisés, quien fue el escritor del Pentateuco, que incluye el Libro de Génesis, no dejó registrado ningún detalle sobre la muerte de Arán. Todo lo que dice es que de hecho Arán murió prematuramente en la ciudad de Ur, mientras su padre Teré aún estaba vivo. En resumen, podemos decir que el Señor no consideró necesario dejar registrados los detalles o el motivo de cómo ocurrió la muerte de Arán. La Biblia prioriza los personajes y los detalles que tienen relevancia para la historia que se está contando. Y de alguna manera, la muerte de Arán no fue un detalle relevante para nosotros en ese sentido. El enfoque en el texto bíblico está en mostrar la llamada de Abraham, la origen del pueblo de Israel. El objetivo del texto es mostrar cómo Abraham fue llamado por Dios en una tierra idólatra, y cómo obedeció a ese llamado, saliendo de su familia, abandonando las costumbres con las que fue criado, y partiendo hacia una tierra desconocida, según la orden del Señor. El propósito general del texto bíblico de Génesis, al menos en esa sección, es mostrar cómo Abraham obedeció la voz del Señor y partió hacia la tierra de Canaán. En ese tiempo, Arán falleció, pero esto no tuvo ninguna importancia para la historia que fue registrada. Entonces, a pesar de que muchas personas tienen curiosidad sobre cómo murió Arán, lo cierto es que no podemos afirmar nada al respecto. Así llegamos al final de otro estudio bíblico. Si te gustó el video, compártelo con amigos y familiares. Vamos a hacer que el mayor número de personas aprenda la Biblia. En Oseas capítulo 4, versículo 6, se dice, Que podamos estar en constante búsqueda del conocimiento, teniendo como referencia la Biblia sagrada, que es la palabra de Dios, para que nadie nos engañe. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.